Yo soy Addix, Gangsta Records 2013 En donde esta cada sueño que tuvimos Todo lo que vivimos, todo lo que prometimos Estaríamos juntos aunque el mundo acabara Nos amaríamos sin que nada importara El mundo quería separarnos y lo logró Nos supimos defender lo único importante, el amor Nos dejamos llevar por el odio, el rencor y la mentira Mira vida, nos destruyó la ira Tocamos otros labios para tratar de olvidarnos Nos mentimos solo para lastimarnos Pasamos de las cartas llenas de corazones A ofensivas confesiones sin contemplaciones Y mira lo que queda de ese enorme amor Ahora solo nos ha quedado una guerra Atacándonos a matar, sino a provocar dolor Y me pregunto, en donde quedó el amor Y no, por favor, esto no ha terminado No puedo vivir sin tu amor Y yo no estaré feliz si no estás conmigo ¿En donde quedó el amor? Y es increíble, éramos almas gemelas Ahora dos personas totalmente incompatibles Odiamos quien ahora somos Pero recordamos y extrañamos Todo lo que un día fuimos Y es hora de aceptar la nueva realidad Nuestros caminos se tienen que separar Prefiero quedarme con cada hermoso recuerdo A terminar odiándote porque me estás destruyendo Los cambios agotaron mi paciencia Más no mi amor Seguiré la vida entera lamentando cada error Y pido perdón por cada uno de ellos Y son bastantes Desde mis celos excesivos Mis actos posesivos Mis actos agresivos con tus amigos Y quiero terminar deseando tu felicidad Vive la vida sin pensar en el dolor Y por favor nunca olvides nuestro amor Por favor esto no ha terminado No puedo vivir sin tu amor Y yo no estaré feliz si no estás conmigo ¿En donde quedó todo el amor? Y yo no estaré feliz si no estás conmigo Y no, por favor esto no ha terminado No puedo vivir sin tu amor Y yo no estaré feliz si no estás conmigo ¿En donde quedó todo el amor? Yeah Addicts Con el maestro D-Real 2013 Yeah